¿Cómo están? Seguimos en esta cobertura especial de ADN 40. Estamos justo casi en la esquina de Paseo de la Reforma con Monteblanco. Ha pasado más de un día del ataque a Omar García Harfuch, el titular de la Policía Capitalina, y la huella de la balacera o de las balaceras que se armaron ayer continúan. Lo podemos ver en esta estación de autobuses que están muy cerca. Yo no me quiero imaginar que hubiera ocurrido en un día normal, en un viernes normal, donde la gente sale a trabajar, donde mucha gente en esta parte del Paseo de la Reforma sube hacia Santa Fe para ir a estas oficinas importantes. Quiero presentarles las imágenes. Vamos a seguir caminando con mi compañero Miguel Moreno, que nos está apoyando en esta cobertura especial. Y vamos a ver la imagen de esta cámara del C5. Esta cámara del C5 es la que hemos visto en los espacios noticiosos, la que hemos visto en los noticieros, donde nos está dando la imagen de cuando están atacando, de cuando comienza este comando. Hay que decir, fueron 28 sicarios del cártel de Jalisco, que estuvieron en cuatro células, que comenzaron a atacar al titular de la Policía Capitalina. Lo hemos visto. Esta es la cámara del C5. Quiero comentarles que en las últimas horas ha habido diversos interrogatorios. Los policías de investigación interrogaron a quienes están laborando en el C5 a fin de identificar si tienen algún dato más, si tienen algún indicio de lo que pudo haber pasado en las últimas horas. Y vamos a seguir caminando, porque allá podemos ver lo que sería la imagen de cómo los sicarios del cártel de Jalisco, los pistoleros, estaban en esta parte de reforma, pero también estaban en la parte de reforma que va de norte a sur, pero también de sur a norte. Era donde se habían colocado ya todos los sicarios del cártel de Jalisco, los 28 sicarios que habían decidido atacar. Y justo aquí les voy a presentar lo que ha ocurrido y cómo se vio el tiro de esta imagen. Hay que decir, también aquí hay varias cámaras de las casas. Las casas aquí tienen muchísimas cámaras de seguridad. Y justo aquí es donde se pudo ver el camión del RTP, que estaba aquí un camión que se había estacionado. Y además de este camión del RTP que se había estacionado, lamentablemente los sicarios alcanzaron en esta zona, donde podemos ver a Gabriela, una comerciante que ni la debía, que ni la temía, pero Gabriela estaba ahí, estaba en un automóvil que desafortunadamente, como cualquier mexicano que circula de mañana, estaba ahí y no lo pudieron alcanzar. Incluso hay que decir que los balazos llegaron a estos árboles que ya fueron analizados por la policía de investigación, pero aquí podemos ver por lo menos varios balazos que hubieron aquí en esta zona de los enfrentamientos. Estamos ya en lo que sería el Paseo de la Reforma con Monte Blanco. Y justo aquí en el Paseo de la Reforma con Monte Blanco es donde llegó a esta esquina, es donde comienza este camión clonado, por decirlo así, este camión que clonaron, y llega este camión clonado, y aquí el camión clonado lo que hace es estacionarse en la avenida más importante, en el corazón de la Ciudad de México, se estaciona para impedirle el paso al titular de la policía capitalina. Hay que platicar que también, desafortunadamente, dos escoltas del titular de la policía capitalina, de Omar García Harfuch, lamentablemente fallecieron en este ataque. En las últimas horas se les va a realizar un homenaje de manera privada, van a reconocer su labor y también nos han dicho que también viene una tarea importante con los escoltas, que es la de proteger a sus familiares. Obviamente hay que proteger también a los familiares de estas escoltas, una labor que ya están haciendo las fuerzas federales del país. Y justo, nada más para que quede claro, aquí en Monteblanco es donde se estaciona el camión, en esta zona, y ahí es donde literalmente intentan detener, detienen el paso de la camioneta del titular de la policía capitalina. Justo aquí, en las siguientes horas, se perfila que hay algunas diligencias, que esté la policía capitalina. Hace rato estábamos caminando, pues algunos vecinos ya han empezado, ahora sí que a reparar sus casas por lo pronto, es la información, y desde luego que estamos atentos justo aquí en el lugar de los hechos.